Veo que arranca el reloj con 1.30 y acabo de empezar a hablar, así que 1.30 más de minutos para analizar este tema, que es un tema de interés no solamente de nuestra provincia de Manaví, sino del país. Y hay que tomarlo con toda la preocupación del caso, desde dos puntos de vista fundamentales. El primero, hay un compromiso y hay un trabajo previo realizado, en ese sí, terreno aplanado, donde se dice que hay unos estudios. Por supuesto que sí. El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Energía, debe venir a cantar la plena, aquí al Pleno de la Asamblea Nacional y allá, a mi provincia de Manaví, como lo planteé en mi Comisión de Desarrollo Económico, que sea convocado. La Comisión en Pleno y el Ministro en Manaví, para que le explique también a los manavitas el alcance de este decreto, donde se hacen de la vista gorda de un terreno que existe para una refinería, y es allá en el Aromo, es en la provincia de Manaví. Es un primer punto de vista. Pero aquí también, colegas legisladores, hay que dar razones para defender un proyecto. La justicia ordinaria tiene que hacer su trabajo de todas las investigaciones que existen, de quién se llevó el santo y la limosna de la plata de la refinería allá en el Aromo. Y eso no puede quedar impune. Eso es un tema también. Pero también hay que dar razones claras de que aquí en la Asamblea Nacional, con el voto de 92 colegas legisladores, nos ratificamos en una propuesta que realicé y que fue enriquecida en el Pleno de la Asamblea Nacional, como es la Ley de Polos de Desarrollo Económico. Y en esa ley se plantea un beneficio para Manaví. ¿Por qué en el decreto que lanza el Gobierno Nacional nunca se hace alusión a la Ley de Polos de Desarrollo Económico, donde Manaví tiene un incentivo tributario para nuevas inversiones de 15 años, que podría ser también un aliciente a la inversión extranjera que venga a invertir en una refinería? En tal virtud, colegas legisladores, aquí lo importante es que esa zona delimitada de Manaví sea declarada como polo de desarrollo económico para que venga la inversión, ya sea en la refinería o petroquímica, y que el Gobierno cante la plena de lo que está pasando respecto a este proyecto. Y yo por eso pido al ponente de este pedido, que se incorpore también la presencia del gerente general de este proyecto, refinería de Manaví, para que nos venga a comentar, pues, qué es lo que ha pasado, qué está pasando con esta empresa pública creada con economía parte ecuatoriana, parte venezolana, los venezolanos nunca dieron nada, Ecuador puso todo, y aquí hay que decir las cosas como son. Un proyecto tan importante como este hay que defenderlo, sí, pero con razones claras. Manaví tiene una ventaja comparativa, competitiva para ese tipo de inversiones. Y eso significa que estratégicamente este proyecto le conviene al país, a todos los ecuatorianos. Y aquí tienen que venirnos a decir la verdad. Yo requiero del ponente que se incorpore también la presencia del gerente de la compañía refinería de Manaví para que se nos diga la verdad. Y además, al presidente de nuestra Comisión de Desarrollo Económico, pedí hace más de un mes y medio la comparecencia también del ministro allá en territorio, en la provincia de Manaví, para que nos haga conocer cuáles son los alcances, por qué no tomaron en consideración una propuesta y un proyecto aprobado y publicado en febrero de este año, como es la Ley de Polos de Desarrollo Económico, que es un aliciente más, que es un mensaje claro a la inversión extranjera en este tipo de proyectos para que inviertan en la provincia de Manaví y generar qué, empleo, pues, si eso es lo que se trata, eso es lo que necesita el país. Y ya vamos a hablar, pues, el día jueves sobre el famoso de este proyecto urgente, que más bien es una propuesta de ley de impuestos. Ya vamos a hablar bien el día jueves y eso lo dejamos para el próximo pleno. Pero yo sí quiero comentar algo más, que es importante para el desarrollo de una provincia que no solamente sufre la inclemencia del actual problema económico a nivel nacional, sino que es una provincia como Manaví y nuestra hermana provincia de Esmeraldas, que hemos sufrido, pues, del terrible embate de la mayor catástrofe del siglo, como ha sido el terremoto del 16 de abril, ya tres años y medio. Y todavía no están los hospitales, pues, mis queridos amigos. El de Pedernales, la justicia tiene que hacer una investigación porque se pretendió y se entregó una garantía de buen uso del anticipo falsa, falsificada. Los responsables, autores, materiales e intelectuales tienen que irse presos porque hay que generar una ejemplificación de aquellos que quieren violar la fe pública, aquellos que son sinvergüenzas, no solamente que paguen en la cárcel, sino que devuelvan la plata del pueblo, que es de la gente más pobre y más sencilla. Y también les quiero decir, el presidente de la República hace pocos meses hizo un planteamiento en Esmeraldas de ir a un proceso de concesión del puerto de Esmeraldas y que las utilidades que deje esa concesión se queden en la provincia de Esmeraldas para las obras de resarcimiento. Mañana vamos a tratar en la Comisión de Desarrollo Económico una nueva ley, la Ley de Reactivación Económica para Manaví y Esmeraldas. Y ahí vamos a tratar este tema. Y yo hago un llamado al Gobierno Nacional. Los manavistas queremos el mismo tratamiento. Ya está concesionado el puerto de Manta. ¿Por qué no las utilidades que genera el puerto de Manta a través de la concesión que se queden en Manaví para los proyectos de desarrollo? Sí saben ustedes, colegas, que Manaví hasta el día de hoy no puede consolidar su plan hídrico. Necesita cinco presas, de las cuales solo hay dos. Cuarenta años, cuarenta años peleando y defendiendo el agua potable, el agua de riego para los sectores rurales, para el sector agrícola de la provincia de Manaví. Hoy día, cinco de cada diez manavitas no tienen agua potable y alcantarillado en pleno siglo XXI. Esa es la realidad de nuestra provincia. Por eso, señor presidente, encargado y colegas legisladores, esta propuesta hay que apoyarla para que venga aquí a decirla plena, a cantar la verdad el ministro de Energía, pero también el gerente de refinería de Manaví. Y diga ustedes, colegas legisladores, aquí ya bastante se ha dicho en leyes aprobadas por Asamblea y que no están siendo ejecutadas por el Gobierno Nacional. Aquí hay que marcar la cancha, siempre de lado los ecuatorianos, por el empleo y por el emprendimiento. Muchísimas gracias, señor presidente encargado, colegas legisladores.